Y ahora, aquí, empiezo a soltar las cosas. Todo. Porque aquí, no se... Bueno, la reviso también. No se, voy a... No se... No caen misiles. Por tanto, la comida no debería desaparecer. Hijo de perra, ya me... Ya me está... No se, voy a... Vale. Fíjate, la revista. Fíjate que me subo más vida todavía. Bueno, algo es algo. Y el batido este... Que fecha como era. No vino, no, tío. Esto que mierda, ya veis. Eh... Lo vas a soltar y esto también. Y es cuando vamos ahí a pelo con la... ¿Qué haces? No, no, no. Venga. Habéis visto... Habéis visto... Habéis visto de un solo puñetazo que me ha quitado toda la vida, tío. Es lo que yo no me explico. Como de un puñetazo, te puede quitar toda la vida. Me quedo bastante loco, la verdad. Vale, ahí estaba ese. Ahí había el bosca este de aquí. Espérate, ahí hay otro. Aquí había una langosta. ¿Dónde estaba aquella langosta, tío? Había una langosta en uno de las... De los andamios. Que me acuerdo yo. Mira, ah, no era una langosta. Era un pescado. ¡No, no era una langosta! ¡No, no era una langosta! ¡Tendamos un pescado! ¡No, no era una langosta! ¡Porque no, no! ¡No, no era una langosta! ¡No, no! ¡Toquadre a la humana! ¡No, no! ¡No, no! Qué bien. Por lo menos hacen algo útil, tío. Venga. Ahí. Vale. Vale. Es que hay veces que me pilla en racha. Tío, ¿por qué no lo has hecho? Bueno, bueno, bueno. Oigan, oigan, oigan. Despeje la zona. Despeje la zona. Vamos a ver. Vale. Bien. Tío, que te ha atravesado, loco. Venga, anda. Tengo colateral de abajo. No, 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 no. No, hombre, no. Venga. Venga. Vale, subimos bien de vida. Subimos bien de vida. Sí, pero es que se queda corto. Se queda corto. No, no, no. Tío. ¿Veis? Lo atravieso, tío Es que lo atravieso Sí, fue el leque man Fue el leque man Tu padre sí que pelea como un hombre Tú no Tu padre sí, tú no Vamos a ver si siguen Sí, parece que sí, que siguen Venga, tómatelo Oh yeah Vale Vale, parece Parece que más o menos este va siendo el truco, eh Lo malo es el tiempo, tío Si no, está yendo Vale Te he dado, pero no has hecho ni move Te he dado, pero no has hecho ni move Patada voladora, vamos para Super Saiyan Venga ya Si no, tío Pelea más estúpida, tío Pasé el boss Pasé el boss He de esperar una pelea muchísimo más interesante, eh ¿Qué crees? ¿Qué? Me han destruido Me han destruido cosas Que aquí me llega ahora ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo me llega ahí? Toma Subida, eh ¿Qué? ¿Qué dices? Vamos, vamos, vamos Que podemos, 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 podemos Además, cuando saltamos los balaves Él me da O sea, que tiene preferencia su golpe Y me he caído No, no me he caído Vale Vale, venga, que le queda un toque, tío Sí, tío Sí, por favor Por favor, sí No vean lo que ha costado Dios mío Y encima se va Nosotros somos los buenos chicos, Chuck No, no te Pero sí que lo que lanzaron era una especie de paracaídas, ¿no? No era enganche al avión Bueno El cariño, me he salvado el mundo Este es Chuck Green ¿Quieres el escopo de un tiempo de vida? Hay un búnker lleno de sobrevivientes en la ciudad de Fortuna Y tengo la prueba de lo que ha sucedido aquí Necesito de rescataros Y necesito de ahora mismo Ha costado, ¿eh? ¿Has visto a mi hija? ¿Qué es la Stacy? Yo, la niña Que la liamos Sí, tú, tú eres la niña Sí A veces la llamo niña A mi gata Tengo que encontrar a mi hija ¡Tengo que encontrar a mi hija! ¡No! 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 ¿Qué niña? A ver Espera ¿Otro problema ¿Aquí? ¿Hola? Hola, 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 hola Hola, hola, hola No vayas a saltar Tiene fastidio en los cables. Va a estar con la pelirroja. No me esperaba que acabase así. No me esperaba que acabase así en absoluto con la niña, eso será lo del DLC, que creo que hay uno y la aventura del DLC pues tirará por ahí, imagino. Bueno señores, juego como digo muy divertido, no es que sea un juego que sea la leche, sino está para lo que está, para machacar zombies, para pasárselo pipa, para disfrutarse, para ponerle cositas a los zombies y vestir a un zombie de lego, es para divertirte. Es un juego, si buscas diversión, Dead Rising, ya sea el 1, sea el 2, pero que bueno, bueno ya veis que, bueno, lo primero, lo primero, presentation, videojuego, vamos a contrastar lo que dice Wikipedia con lo que dice esto. Wikipedia dijo, Dead Rising 2 es un videojuego de acción, terror y mundo abierto lanzado para plataformas de Xbox 360, PC y Playstation 3, ahora Playstation 4. es un juego desarrollado por la compañía canadiense Blue Castle Games y producido por Kenji Inafun. Tiene dos modos de juego, campaña y terror y serility. Ahora si queréis jugamos uno de terror y serility, que son básicamente lo de las motos y los mata zombies por matar de forma brutal. Vale, con eso que ha dicho, hombre, terror, a menos que seas un niño pequeño no te va a dar miedo esto, teniendo en cuenta que son zombies con los que puedes hacer mamarracheadas, terror y ser poquito. Yo lo de terror lo omitiría. Mundo abierto sí, es una pasada también que sea ese mundo tan abierto. Obviamente están delimitados, como en cualquier mundo abierto, pero no es tan grande como mapas que te puedes encontrar actualmente como los de Red Dead Redemption o no sé, algún Fallout, pero es una maravilla. El mapeo es una maravilla, hay sitios que no hemos visitado. Y ya veis, puedes obtener logros con el tema, imagino que si encuentras todos los zombies hay logro. También si obtienes todas las cartas combo, bueno lo de las cartas combo, al final en los bancos de trabajo, que es una de las cosas también más divertidas, crear tu arma en un banco de trabajo y también descubrir que arma vas a crear, sorprenderte a ti mismo, pues es una cosa que le da un punto muy bueno. Y nada, eso, el tema que lo hemos descubierto al final, el combinar comidas y bebidas y hacerte tu propio tónico, que al final el chocolate ese no sé qué me daba. ¿Qué más? Bueno, la revista, lo que sí he pensado luego, que podría estar bien, es el tema de los atuendos, que ya os lo comenté durante la partida. Que, pues la musiquita, a ver si la puedo bajar un poquito. Bueno, los créditos no creo que le queden mucho. Ay, shit, le he dado. Bueno, sorry. Trofeo ganado sin antecedentes. Continuar, guardar y continuar. Vamos a guardar en ranura 3, sí. Ok. Acá hay escenas post-creditos. Vale, vale, vale. Ahora seguimos hablando. Él está buscando a su niña. TK. Hijo de su madre. Deberíamos haber dejado que se muriera, tío. Lo sabía. Hijo de su madre. Si te hurtas, ¿estás listo para el retorno, Chucky? Es la mejor parte del show, y nos vamos a empezar. Tengo algo que quieres, y ahora vas a comprar algo que quiero. Oh, sí. Vas a poner algo de trabajo para TK. Foto comprometedora. Ostras, chaval. Más misiones. La cosa no acaba aquí entonces. Es... Eeeeee... Eeee... Vale, este lo tenemos aquí al lado Vale, vamos a ir a ese Ostras, chaval Inesperado total, eh Inesperado total Hombre, esto lo habrán hecho para que sigan matando zombies Simplemente, imagino Joder, tío No, no me lo esperaba en absoluto Vale, vale, por nada, seguimos jugando Seguimos jugando Vale, oye, no te me apagues, por favor, el ordenador Ok Portate, tío Que ya te portaste muy bien Fua, tío O sea que No era el boss final Nosotros pensando que era el boss final Y en Notain no De verdad, me ha sorprendido Sería mucho Perfecto Lili, no te pongas a llamar la atención Vale, tenía ganas de probar una cosita Ahora lo hacemos un momento Que yo recuerdo algo de eso De que Combinando el extintor Y A ver que hay aquí Surprise Vale, creo que disco Combinando el extintor Y puntillas Se podía hacer como una especie de metralleta De puntillas o algo así A ver que hay aquí Más clavos Y luego también esto podría hacer una bomba De clavos De clavos En plan explotada Vamos a hacerla, hombre Un momento, ¿podré ir con esto? No No Y ahora estos Más Esto No Entonces este No, perdona Y con esto ¿Podría hacerlo a lo mejor con esto? No Entonces eso para qué, con qué lo combino, tío No, nada, nada Entonces olvídate Y esto también Olvídate Y las puntillas No, hombre No Eso Eso Cógelo Cógelo Esto lo pones Y esto lo pones Combinas Más bien Y esto nos va a servir Para despejar la entrada Antes de continuar ¿Cómo estará ahora la cosa de zombies? Joder, si siguen los mutados, tío ¿Por qué? ¿Por qué siguen los mutados? Vale, quiero algo de comer Esto Siempre vienen bien las cositas de comer Aquello era por allí Vamos a la farmacia Vale Había que meterle un tiro a la bomba esa entonces O activarla Ya hay agente Me porto bien Mucha gente aquí hoy Venga, hombre Cierra, cierra, cierra Que no entren, que no entren Con tu puta madre Hombre, abejita Esto va a ser tremendamente útil Gracias Sobre todo ahora para salir Vale, allí hay bata de laboratorio Esta es la que quiere TK, creo Vale, allí tenemos bata de laboratorio Mascarilla Venga, si es importante para ir ahora Mascarilla Imagino que esto Igual no es obligatorio hacerlo Vale, lo siguiente Más cercano Vale, aquí está este casino Bueno, no es lo más cerca Lo más cerca sería esto Pasar aquí ¿Qué es? Una cesta de regalo Vale, ya que estamos aquí Vamos a ir Cogemos a hacer este regalo Ah, bueno Pero en frente tenemos Otra más cercana todavía Esta Champán caro Vale Azumito Maleta Aquí no hay nada así Interesante Sí Hacia la izquierda Vamos a hacer Izquierda, izquierda Para Para Salvar Porque no sé yo muy bien Cómo va esto Mira gordi Déjame andar No tío No Esto no Vale Vamos a la ranura Dos Y sería Según salimos Todo de frente Pegado a la derecha Vale Tío ¿Por qué sigue el gas verde? Si lo desinstalamos Bueno Sí, claro Lo desinstalamos Luego Ya me extrañó a mí En su momento Que no peleásemos Contra TK O algo de eso Oye ¿Estás barricada? Ah, son Bueno, 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 bueno Vale Es por allí Vale Vale, quiero subirme a algún edificio Vale, es ahí Coño, no viene gente Nada, eh Champán Vale Champín, champín Hola, señorita Vale, es este Champán Bien ¿Hay alguna puerta trasera? Señora, que no A ver, espérate Y ahora Vamos Oye, ¿dónde estaba? Aquí Vale, aquí dentro hay uno Vale, aquí detrás hay un Primera tienda No, segunda tienda A la izquierda Vale, esta es primera Segunda Imagino que es esta Sí Es esta Es esta Creo Efectivamente Esta puerta, ¿no? Sí Me meto por aquí, por aquí Y voy aquí Que es uno de los sitios Donde quiere el TK Vale Eh, y ese Que Caja de reinas ¿Puede ser? No Ah, sí Pero es que es un sótano Vale ¿Y cómo accedo a ese sótano? Es aquí Y puedo acceder Por aquí Que esto si salgo A la izquierda ¿No? Si salgo a la izquierda Abajo Vale Espérate No hay Para guardar aquí al lado ¿No? Que no pueden freír Los ETs Podemos ir Si eso Hasta aquí Aquí guardamos Y volvemos Porque es que esto es Justo izquierda Entro Y a la derecha Esta ropita Conjunto machote Dios 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 Ya ves Ah bueno Pero esto ya nos ponemos otra vez La que teníamos Es por aquí Vamos a cerrarlo Que no quiero sorpresas Desde atrás Ah ah No lo hemos pasado Pero es Esta puede ser Sí Esta es Vale Entonces sería Estamos Ah vale Esta Es que esta No parece que tengan tiempo Estamos aquí Tal como bajamos Hacia la izquierda No parece que tengan tiempo Sino que sean misiones Simplemente para cumplir Para ver lo que hay al final Con la niña Y la pelirroja Yo nunca me acuerdo Como se llama La madre Que lo parió Ah mira Esta es la de No 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 Tío No Vale Esto es un ampli Y que hago con él No creo que Que haga Algo con esto No Vamos a hacer Otro bate Eso sí Ya que estamos Y tenemos aquí Clavos ¿A qué podemos hacer Con el ampli Mira Tenemos cochecito ¿Qué edad? ¿Esto qué es? ¿Para este patata? Sí Me siento más seguro Con la puerta cerrada Que queréis que os diga Vale Esto lo vamos a tirar Ahí abajo A ver si esta vez No sale bien No Oh mira No está mal No está mal ¿Te levantas? No Vale 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 Pues es Ya justo allí Esto qué Oh Thumbrakes Vale Que bueno No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo aparcamos aquí. Tenemos el arma esa que no sirve de una mierda. ¿Ves? Estante de metal. Es que este arma no sirve de una mierda, tío. La voy a coger pero este no sirve de nada. No sé dónde estaban los notas aquello. Ah, vale. La planta de arriba. Esto ya se lo han llevado. Ahora ya podemos inspeccionar un poquito lo que hay aquí. Porque cuando estaban disparando, como no teníamos buena salud, pues... Hombre, no estábamos nosotros ya a tope muy atentos. No queríamos simplemente llegar al objetivo y punto. Tengo que ir para allá. Vale. Pero antes... Oh, abejita. Bien. Nos viene estupendamente. Comida que ahora mismo necesitamos. Una maza. Venga, eso no te lo niego. Si por el arma esta. Porque... El arma esta no sirve de nada, tío. No entiendo yo qué hace ese arma. Porque le he disparado tanto a zombies como a humanos y... No. Mira, otra reina. Eh... ¿Qué hacemos? Venga, soltamos... Soltamos esto. Y pilla a la reina. Ostras, hay reinas por todos lados. Todo. Venga, vamos a pilla a reina. Venga, incluso el zumito lo voy a soltar. Por una reina. Es que no se encuentran todos los días. Vale, y... ¿Dónde está lo que quiero ese pavo? ¿Será eso de ahí encima? No. Ahora me lo indica para allá. No sé exactamente. Aquí arriba lo mejor. A ver... ¿Pero qué era? ¿Qué era? Caja de reinas. Caja de reinas se referirá a una caja donde hay un montón de hormigas de estas de avispas reinas, ¿no? Digo yo. Sí, míralo. Un montón de botecitos. ¿Mr. Harry quiere unirse? No sé quién es Mr. Harry, tío. Venga. No me quitaré donde estaba yo la de la reina, ¿no? Ahora que había llegado hasta aquí. No sé quién es Mr. Harry, querrá que le siga. A ver. Espera. ¿Qué es esa otra? Bueno, que no sé si lo comenté. Que esto tiene un modo que puede estar ahí cooperativo. Es verdad. Aquí he comido. Vamos a recuperarnos en salud. No sé si este alguno de vosotros de los que me ven los directos porque es un poquito raro. Que haya venido aquí para estar conmigo. Hola. Vale, espérate. El siguiente es... Un momento. Ah, se me quitan los interrump... No. Bueno, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Vamos a entretenernos un poco. Al final. No, vamos a seguirlo. Pues no, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. A ver. No, vamos a seguirlo. No, vamos a seguirlo. Queremos que nos vamos a seguirlo. Número 2. A ver. Si él entra, yo también entro. Bueno, 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 bueno. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Vale, por lo que veo, esto no mata, esto empuja simplemente. Quizá este es uno de los otros. Pero es que no sé si este quiere encargarse a todos los zombies o qué es lo que quiere. ¡Suscríbete al canal! No sé por dónde va este pavo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, reina, 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 reina! ¿Dónde están, tío? Las he oído, las he oído. Tiene poquísima vida. Suicida o va de sobrao. Vale, me he cargado a mi compañero. ¿Qué tengo que hacer para revivirlo? ¿No puedo revivirlo? No sé cómo revivirlo. Ah, que tengo que conseguir comida. Tengo que conseguir comida. Vale. ¿Dónde puede haber comida? Aquí, tío. ¿Dónde estoy? Joder, no sé dónde puede haber comida. Aquí. Tengo todos los zombies gordos hechos encima. Pero es que él no estaba de sobrao, tío. Vale, he sobrao y no está sobrao. Uf, un respirito, tío. Vale, aquí hacemos la Garling. Kill her. Hey. Somebody. Bueno, 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 vale, vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está el pavo? Pero si es que se ha ido a tomar por culo Me voy a meter aquí dentro ¿Por qué no puedo? ¿Por qué tenemos que estar juntos? Es el mister este Se ha metido por ahí dentro Ha dado el corazón Ole, me ha matado a él Dale, va a buscar conmigo Están rodeado ahí